Ya son nueve los contagiados de coronavirus en el puerto caldense. El Ministerio de Salud reportó este jueves 9 de abril cinco casos positivos para coronavirus en el departamento de Caldas. Los más recientes ocurrieron en el municipio de La Dorada. Con estas cifras, Caldas llega a 24 positivos para coronavirus. Con el Secretario de Salud, hoy tenemos una muy triste noticia para nosotros, para toda La Dorada, para todo este proceso que estamos llevando, esta dura batalla que estamos haciendo todos contra el COVID-19. Hoy nos reportan cinco casos nuevos de COVID-19. Es decir, que al día de hoy ya se nos acumula de nueve casos de COVID-19. Estos últimos cinco casos están determinados por el tercer caso, por la señora de 65 años. Su cerco más, del cual hicimos el cerco epidemiológico, donde se tomaron las muestras, fueron contagiados una mujer de 56 años, un niño de 2 años, una jovencita de 13 años, un señor de 70 años y una señora de 56 años. Esa es una muy triste noticia para nosotros, que tenemos que enfrentarla. Esperábamos, obviamente, que existieran más casos. Lo triste de este caso, y es la reflexión que yo quiero dar aquí a todos los doradenses, es que, precisamente, cuando nos dimos cuenta de la situación del tercer caso, de la señora de 65 años, no fue juiciosa, no se quedó en casa, no hizo la cuarentena, la vimos recibiendo visitas. Los médicos detectaron, cuando fueron a hacer la prueba, que no estaba en casa la primera vez. Todo eso son actos que hacen que otras personas entren en ese nivel de riesgo. Un niño de 2 años en la dorada y recibe atención en su casa, su caso está en estudio. Un hombre de 70 años en la dorada y recibe atención en su casa, y también su caso está en estudio. Una niña de 1 año en la dorada y recibe atención en su casa, al igual, también se encuentra en estudio. Una mujer de 56 años en el municipio recibe atención desde su domicilio, y así mismo se encuentra en estudio. Por otra parte, una mujer de 56 años en la dorada recibe atención desde su hogar y también se encuentra en estudio. Quiero mandarles un mensaje de cuidarnos todos, que cuando la autoridad en salud, el médico, el hospital, la Secretaría de Salud, estén indicando a una persona que tiene que quedarse en cuarentena, debe quedarse en cuarentena. Esa es la única arma que tenemos para combatir con el COVID-19. Si no, lo que hacemos es contagiar a nuestros vecinos, contagiar a nuestros familiares y poner en riesgo a personas incluso queridas. Vamos, lo estamos esperando de este mismo tercer caso, de este mismo tercer caso positivo de nuestro municipio, estamos esperando siete pruebas más, siete diagnósticos más, siete resultados más. Si Dios quiere, nos permita que salgan negativos. Entre tanto, se tienen 169 casos nuevos. Bogotá 38, Valle 34, Nariño 19, Cartagena 14, Norte de Santander 12, Cundinamarca 8, Barranquilla 6, Santander 6, Boyacá 5, Caldas 5, con los ya mencionados de la dorada, Santa Marta 4, Antioquia 4, Bolívar 3, Rizaralda 3, Cazanare 1, César 1, Quindío 1, Meta 1, San Andrés 1, Huila 1, Tolima 1, y por último, Cauca, con un caso positivo para el día de hoy. Tengo que decirles que ya parte del personal de salud se ha empezado a comprometer. Tenemos en este momento, dentro de esos dos casos, dos auxiliares de enfermería que trabajan en el Hospital San Félix. Esto quiere decir que tenemos que aumentar las medidas de seguridad y todos los equipos de protección en todo el hospital. Y nos tocará tomar unas decisiones administrativas para que haya menos exposición de los trabajadores que no tengan que estar en el hospital, diferentes a los que hacen la atención y todo lo que tienen que ver con el proceso en salud, para que podamos tener una contención verdadera. Le pido a la gente de la dorada, de corazón, que no vengan al hospital si no es absolutamente necesario. Ustedes ven que ya estamos teniendo casos positivos. Es muy difícil, si usted viene por otra circunstancia diferente, que nosotros le podamos garantizar que usted no va a tener un posible contagio.